Lo mejor de ti, Harold, dale LOL, LOL, BRO, BIEN, BIEN, HAROLD Hola gente, ¿qué tal? Hoy estamos con un... Hola gente, ¿qué tal? Hoy estamos con un nuevo video Y pues el día de hoy va a ser un vlog Y pues bueno, son alrededor de las 10 y media de la mañana Y estamos en Loma Amarilla Y bueno, vamos a entrenar el día de hoy Ahorita vamos a entrenar free O sea, voy a hacer intentos de 360 Que es lo que quiero conseguir Y que es todo lo que... Bueno, es el truco que quiero conseguir en free ahorita Y nada más, pues espero que lo disfruten Recuerden que tiene mi Instagram acá abajo en la descripción Para que vayan y me sigan Y estén pendiendo del contenido que estaré subiendo ahí Y al igual que ya tengo mi cuenta de TikTok Donde estoy más activo porque subí contenido ahí Es mucho más fácil Y bueno, sin nada más que decir Comencemos con el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, güeyón! ¡Bien, güeyón! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Para seguir subiendo contenido constante Nos vemos en otro video